Hola, peques. ¿Recuerdan que esta semana estamos hablando del agua amarga de Mara y vemos cómo Dios ayudó y cuidó de su pueblo? Bueno, es momento de ver qué tanto aprendimos de esa historia. Estos son los sucesos que ocurrieron, pero ¿qué creen? Están en desorden y debemos ponerlos como dice la historia. ¿Me ayudan? ¿Recuerdan qué ocurrió primero? A ver. E hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo. Muy bien. Continuamos. Siguiente, ¿qué seguirá? ¿Se acuerdan? Oh, anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Muy bien. ¿Después qué ocurrió? ¿Recuerdan? Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Después, ¿qué pasó? Que el pueblo murmuró contra Moisés. Bien. ¿Qué ocurrió después de eso? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y al final, ¿qué pasó? Llegaron a Elín donde había doce fuentes de agua. Muy bien. Espero que hayas aprendido junto conmigo. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!